Y ahora vamos, creo que a Capital Federal, con nada más y nada menos que Héctor Recalde, lo conocemos, abogado laboralista y diputado nacional en el directorio de IPF hoy en día, entre otras muchas cosas. Héctor Recalde, acá Nahuel Bianchi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nahuel, cómo te va? Gracias por llamar. No, por favor, muy bien. Bueno, ayer, primero, una de las noticias del día de ayer fue esta extensión del gobierno que hizo de la doble indemnización durante todo el año y dos meses de que no se puede despedir a trabajadores en la Argentina. Sí, sí, la previsión de despidos es esto último, ¿no? Sí. Y la doble indemnización con una novedad, que en este caso le ponen un tope. Esto va a regir durante todo el año, digamos, ¿no? Lo de la doble indemnización. Sí. Y la previsión de los despidos y suspensiones es por 90 días, para aclararlo. El tope es de 500.000 pesos, según establece, con lo que me parece un poquito bajo el tope, porque incluso hay muchos trabajadores con gran antigüedad que es casi, digamos, inducir, si uno analiza, el agravante es mucho menor para aquel que tiene mayor antigüedad o que tiene mayor indemnización, el tope lo perjudicaría, ¿no? ¿Cuánto es el tope? Perdón que se cortó un poco. ¿Cuánto es el tope? 500.000 pesos. Ah, ok. Bueno, quiero ser claro. La indemnización normal, común y corriente, que es del artículo 245 de la ley 20.744, ley de contacto de trabajo, es un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de tres meses. Esto con la ley se duplica. O sea, se duplica dos meses de sueldo por cada año de servicio, ¿no es cierto? O fracción mayor de tres meses. Si, para el que tiene mucha antigüedad, puede ser que supere el tope de 500.000 pesos la doble indemnización. O sea, le pagarían la simple, como corresponde, pero la doble indemnización no sería exactamente la doble. ¿Me explico? Sí, ahí está clarísimo. No es... está claro, bueno. Porque es difícil de entender y explicarlo sin un pizarrón, ¿viste? Como para que quede en la retina también. Bien. Pero está bueno, está buena la provisión de despido, está bien que sea hasta fin de año. Y mientras tanto, estos tres meses van a ir revisándose, vamos a ver qué pasa entre tres meses. Ojalá termine la pandemia, porque también veamos que todo esto está originado por una situación muy anómala. No es la normalidad que los países en el mundo vivan en pandemia. Así que esperemos que cuanto antes termine este viejito maldito, ¿no? Sí, esperamos todos eso. Y la previsión... En todo caso, tenemos todos... Sí, la previsión de despido. No, la previsión de despido por 90 días, ¿qué te parece? ¿También te parece un número que está bien? O... Y más, yo creo que... Por supuesto, yo aspiraría a que fuera todo el año, porque yo soy de los trabajadores. Pero no me parece mal esto, quiero decir. Y dentro de 90 días, el gobierno verá. Porque la política del gobierno es preservar los empleos. Entonces, prudentemente, también pensamos en las presiones empresarias, ¿no? Los empresarios quieren tener la mano libre, de pedir cuando quieran, ¿eh? Que no haya ningún límite. Y si es posible, tampoco hay indemnización. Pero bueno, está un gobierno que el nacionalismo del gobierno, a lo que quisiera, es un gobierno muy popular, que está protegiendo a los más débiles. Y también está la magia de Héctor Recalde defendiendo a los trabajadores, ¿no? Y bueno, yo decía, esa fue una medallita que le puso a Mati, porque dijo que yo era el líder de la magia de los abogados de los realistas. Para mí fue una medallita. Pero yo creo que Mati es muy rencoroso. Y yo a Mati le gané un proyecto por practicante sindical en el año 2000, que le costó mucho dinero, 300.000 dólares que tuvo que pagar de multa. O sea que, simpatía a mí, Mati, seguro que no me tiene. Es recíproco, digamos que es recíproco, ¿no? Es recíproco. Pero bueno, en este sentido, el proteger el empleo es buena la actitud que tiene nuestro gobierno, ¿no? Sí. Hablando de tu defensa a los trabajadores, contaste una historia interesante en Twitter sobre una noticia que está en todos lados, que conocemos todos, que es la repertura de la confitería histórica El Molino. Ah, El Molino, sí, sí. Entonces, fue una pelea realmente muy importante, jurídicamente hablando. Porque eran ciertamente los trabajadores del Molino, ¿no? La confitería del Molino. El empleador, en realidad, era un inquilino del lugar. No era el propietario del edificio. Y era absolutamente... Cuando llegó el momento del cierre y despedir a los 120 trabajadores, era absolutamente insolvente. Entonces, tuvimos que hacer una especie de creación jurídica sobre la responsabilidad del propietario del edificio, etcétera, etcétera. Y bueno, con ese esquema logramos un acuerdo con el propietario del edificio, porque Armentano, creo que era el empleador directo que alquilaba, se había desapoderado de todo. Este, la confitería funcionó mientras tenían elementos, insumos. Insumos cerró. Este, y llegamos a un acuerdo donde los 120 trabajadores cobraron indemnización. Eso fue, me parece a mí, una tarea jurídica de investigación, de audacia y de suerte. Tampoco, no, tampoco, no me voy a sentir el campeón jurídico del mundo, ¿no? Tuvimos suerte. Bueno, pero terminó, terminaron las cosas bien y no... Terminó, dentro de todo, pues más allá de la lamentable pérdida del empleo, terminó, por lo menos con el resarcimiento que la ley establecía para los trabajadores de que perdieron el trabajo, ¿no? Sí, pero esa es la lucha, es la lucha por el derecho, diría un filósofo, Fonguier. Y nosotros, para nosotros es una lucha por la justicia social. El peronismo es elemental, te diría, ¿no? Y además, como yo lo llevo en el ADN, no me cuesta ningún laburo hacerlo. Exactamente. Hablando del peronismo y la historia de la lucha por la defensa de los trabajadores, escribiste, siempre escribís en el cohete a la luna artículos muy interesantes, pero me gustó uno que decía, el trabajo es digno, y hablaba de unos artículos que fueron quitados por la dictadura, ¿no? Sí, sí, y aún no los conseguimos. Mirá que yo fui 12 años diputado nacional, 10 años fui presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo. Bueno, sacamos, sacamos, evidentemente, mejoramos mucho. Yo siempre digo que soy padre de cuatro hijos, de once nietos y de treinta leyes. Propuestas mías que se van a concretarse. Pero siempre hago autocrítica, porque todavía hay una ventana de leyes de la dictadura cívico-militar que no conseguimos derogar. Algunas que tienen que ver incluso con la dignidad del trabajador, que no tienen costo económico, ¿no? Como son, este, viste que el empleador tiene derecho a revisar a los trabajadores cuando salen a ver si se llevan algo de la empresa, algún elemento propiedad de la empresa. La legislación seronista, originaria, contemplaba la defensa de la dignidad del trabajador. O sea, no podía ser al azar, no podía ser selectivo, sino podía marcar con el dedo. Este, tenían que respetarse, tenían que estar en un elemento específico, etcétera, etcétera. Bueno, eso se perdió. Y con eso, muchas otras cosas, que por eso digo que la lucha continúa, ¿no? Este, no hay, lo único que no se debe hacer es bajar los brazos. O sea que, este, hay que insistir. Yo el otro día busqué el informe parlamentario, este, en mis doce años de diputado presenté más de novecientos proyectos de ley. O sea, este, digamos que la productividad fue Uruguay. Es el resultado, para mí no tanto, por esa autocrítica, ¿no? Pero bueno, hay que seguir. ¿Hola? Sí, 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 te escucho, te escucho, te escucho, te escucho. No, no, pero yo había terminado. Ah, perfecto, no, no, bueno. Bueno, justamente, hablando de esto de la productividad y de las leyes, ¿no? La ley de teletrabajo que, bueno, en estos días hubo un diputado, Luis Pérez. Una reglamentación. Claro, una reglamentación que hubo estos días, que salió a criticarle y le había votado a favor. Pero, además de ese momento de comedia, ¿qué te parece a vos? ¿Te parece completa, bien, le ves algo que no te ves? Pero, sí, quiero ser lo más objetivo posible, ¿no? Y lo más equilibrado. A ver. El teletrabajo existió antes de que el Estado interviniera sancionando la primera ley. Es bueno que el Estado haya participado y no ha dejado a la libre negociación entre un empleador y un trabajador, la regulación del teletrabajo. Sale la ley, y ahora salió la novedad reciente que se reglamentó el artículo quinto de la ley. Y, bueno, algunas observaciones hay porque, por ejemplo, te cito, para dar una muestra, basta un botón, ¿no? De lo que estoy diciendo. El empleado le puede pedir a un trabajador que trabaja de 6 a 14 horas, lo puede llamar a las 18 horas y decirle, necesito tal informe. La obligación del trabajador es contestarle al día siguiente a primera hora, no en ese momento. Es un poco ilusorio, ¿no? Es un poco ilusorio pensar que se aguantaba hasta mañana porque mi derecho a contestarte es mi horario de trabajo. Me parece a mí que está bien, digamos, que cuando uno se ajeniza de la realidad, está bien, es equitativo, que le está dando plazo para que conteste, minga, ¿no? Si no le contenta al toque. O sea, esto tiene que ver con el derecho a la desconexión. Claro. Más allá de los... Es decir, el teletrabajo tiene sus pros y sus contras como todas las cosas. Por ejemplo, la higiene y la seguridad en el lugar de trabajo. ¿Vos te imaginás a un teletrabajador que el inspector de policía de trabajo toque el timbre y quiere entrar a la casa a ver si hay contribución de higiene y seguridad? Esas son, digamos... La otra, para mí, problemática, es la afinidad con el colectivo de trabajo. Es un trabajador aislado, aislado de sus compañeros. Por eso me parece interesante, bueno, buscar alguna especie de mix, parte en el establecimiento y parte en su casa. Acá hay un retroceso en la reglamentación. Si solo puede pedir reversión, el trabajador que comenzó trabajando en el establecimiento, después combino con el empleador a hacer teletrabajo, y ahí le da lugar al que empezó. En el establecimiento solamente, al que empezó con teletrabajo, no. Al que empezó con el establecimiento tiene derecho a pedirle a su empleador que no quiere trabajar más en su casa. Y el empleador tiene 30 días para reintegrarlo a su lugar de trabajo. Digamos, son todas cosas que hay que esperar a ver. Hay que dejar caminar... Yo tengo estas observaciones. Hay que dejar caminar esta reglamentación en la práctica, a ver qué sucede. Porque un decreto puede ser ampliado, corregido, modificado, ¿viste? Siempre está en el resorte del Estado para proteger al trabajo, que en definitiva es el mandato constitucional. El artículo 14.is comienza diciendo el trabajo en su diversa forma, que sale la protección de las leyes. Las que aseguran al trabajador, condiciones dignas, bla, 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 ¿no? O sea que hay una protección constitucional, no legal solamente, constitucional. Y yo quiero decir, bueno, hay un poeta uruguayo, Mario Benedetti, que decía que él era parcial. Yo confieso que me pasa lo mismo, soy inculablemente parcial. O sea que cuando yo hablo, tómenlo con pinzas porque tengo también una deviación y que la ideología de defensa del trabajo me lleva a eso. Igual, tampoco me siento dueño de la verdad absoluta, pero estoy muy convencido de lo que digo. Claro, claramente. Yendo al derecho a la desconexión digital de que hablaste y que está ya promulgado en la ley de teletrabajo, juntarlo un poco con lo que se está hablando de los docentes, ¿no? En este momento, que hay mucho en la sociedad, en algunos medios, de decir que vuelvan a trabajar los docentes, ¿no? Que vuelvan a trabajar los docentes, se dice en la calle, se dice directamente en muchos medios de comunicación, vamos a decir, ¿no? Sí, claro, como te digo, ellos trabajaron durante el año, por ahí mucho más con este tema de la no desconexión digital, por ahí mucho más de lo que trabajaban antes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Digamos que, ¿te acordás que Néstor Kirchner decía que el dolor muerto no paga? Claro. Cuando estaban, bueno, yo diría que el docente muerto no enseña. Ahora, si no le cuidamos la salud también a los trabajadores docentes y le imponemos cosas que pongan en riesgo la salud, no vamos a quedar sin docentes, ¿no? O sea que yo comparto la posición del gremio de defender la salud de las docentes y los docentes, ¿no? Y también se hace en su medida, como diría Perón, en su medida y armoniosamente. No es ilógico ninguno de los planteos que están haciendo. Bueno, hay que acomodarse en la nueva situación con las dudas que cada actitud pueda tener en la práctica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Experimentar. Experimentar, ¿no? A riesgo de la salud de los docentes. Después veamos los medios, ¿no? Sí, sí. Y con los denostados que están siendo realmente, bueno, los docentes en este momento en la Argentina. Héctor, Recalde, te agradecemos mucho. Es siempre... No, gracias a ustedes. Y perdonen, perdonen mi rebeldía juvenil. Las entendemos, las entendemos. Pues yo, porque yo cuestiono a la OIT, que ella habla del trabajo decente, el trabajo siempre decente. Claro. Porque necesitamos que sea digno. Bueno, un abrazo y gracias, ¿eh? Abrazo grande. Entonces pasó nada más y nada menos que Héctor Recalde, hoy está en el directorio de P.E.F., abogado laboralista, exdiputado nacional, como nos contó él. Según Mauricio Macri, él manda más de la mafia, de Recalde, la mafia de los abogados laboralistas que defienden a los trabajadores. Todo eso es Héctor Recalde. Gracias por ver el video.